Por lo tanto, otro también report, sospechado ladrón, que ya dale largo, la gasan con el Maga Vivientes de Tumaga, ya puede con él, cuji arriba ya en la techo del Unresidencia. La report de Jonathan Halón. Report del Pueblo. Nueve más puede escapar el Unladrón, después con este hace apas del Maga Residente de Resurrection Drive, Barangay de Tumaga, ayer haga. Con este ya conoce como si Roger Salvador y Marcos, 40 años de edad y residente de Barangay Culianan. Visible el mga contusión na cara y partidura na cabeza de Marcos, como el rastro del mga golpe que recibi con el mga vivientes de lugar por el rabia. Día prenda que Manuel, uno del Maga, ayuda a cuji con Salvador y habla, que ya lleva para este corre canila y ya subí para el techo, donde si la conoce, ya puede arrestar. Día, pasa el tricycle, pasa el motor, cuando, este, ladrón, ladrón, daw, pasa kami para allá abajo, subí la casa dentro, no sé, raya magata, grita kami, ladrón, ladrón. Na, subí arriba techo, na, allá puji arriba techo con él. Asigun con SPO2, Noel Lina, un investigador del Divisor de la Polis, que el sospechao ya se entrada en un residencia, local de San Paguita Road, y a Corea de Resurrection Drive, donde con él ya cuji el maga vivientes. Donde con él arrestaron al don Gallia, este miembro del Cibicom Regio Group, que alegómente este Ciro, Jerry, ha sigalito entrada en la casa de Elena Evangelista y Ramiliano. Mientras tanto, detenido ahora el sospechao en la mención de la estación, y esperando con el formal plantada de caso contra con él en la corte. Desde aquí, en la estación de la Polis, la Divisoria, Jonathan Halón, y 105.9, News FM, y Media Move. Mga partners, exclusivo.